Allí viene el pelotazo, se va cerrando y la termina sacando el arquero Increíble el pelotazo desde la mitad de la cancha Increíble, no se puede creer, casi sorprenden Está ahí en la mitad de la cancha, está pisando el círculo central Mesa Sánchez me parece también Me parece Mesa Sánchez porque le pega bien Mesa Sánchez le pegó muy bien desde la mitad de la cancha Y con un manutazo cruzado la sacó Champán que estaba adelantado Hay tiro de esquina, favorece al mirante que se viene por el primero Viene el pelotazo, tapó el arquero Era el pelotazo de Yoel Acosta Bien Champán de afuera, remata al mirante Un derechazo tremendo que pedía ángulo Apareció Champán, mano cambiada otra vez Como en el tiro libre del primer tiempo de Mesa Sánchez La pelota afuera, hay tiro de esquina, sector derecho para el mirante Que sigue con el remate de media distancia En esta fue Yoel Acosta, viene el arquero Uri Negro Es la más clara del partido, es la más clara del partido Un remate que le quedó a Costa, hermoso Se viene sobre la derecha para Miranda Viene ahora para Gutiérrez Caía Gutiérrez sin falta, dice el árbitro Ley de la ventaja Tiene el centro, habilitado Sotelo Viene, ahí está Ay, ay, ay La vi adentro, qué querés que te diga La pelota rebotó en el cartel de atrás Y murió en la parte de atrás de la red Era un buen cambio de frente de Musto Una de las figuras de Olimpo Apareció en posición propicia Sánchez Sotelo Remató de zurda Le falta el gol al 9 La pelota pegada al parante derecho Lo más claro en Olimpo Se levanta la gente, Cristian Se levanta la gente en el Carminati La pisa bien pasó, bien la hizo Manuel Martínez Para tirán Va a venir el centro de zurda No podía Sototorres, le queda Bou Ahora Sototorres tiró Tapó el arquero No se puede creer la más clara en el partido para Olimpo Una serie de rebotes Así tenía que ser a los tumbos Como quien no quiere la cosa Remató mordido Sototorres No pudo Bou La sacó el arquero con la yema de sus dedos Loza Lo más clarito para el aurinegro Casi el primero, Juan Muy cerca estuvo Olimpo en esta Muy cerca Y la verdad es que todavía no lo...